Hoy es un día mejor El cielo tiene color En el aire se respira el amor Hay una nueva ilusión Que llena mi corazón De mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindarme confianza Por darme fuerza para seguir Que más te puedo decir Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti Me has enseñado a vivir A no olvidar ser feliz A cada vez el amor Compartirte entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindarme confianza Por darme fuerza para seguir Que más te puedo decir Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, Adi, Adi Gracias a ti, Adi, Adi Gracias a ti, Adi, Adi Gracias a ti, a ti, a ti Gracias.